Wow, eso sí, no me lo esperaba, pero bueno, podemos hacer un plan para conseguir el dinero que se necesita. No, no se puede, Clau. Hey, María, a ver, ven, te voy a ayudar en esto, vamos a resolver esto juntas, ven. Te lo prometo. Contigo me siento muy bien, pero no pasa con nadie. Qué chido que te sientas así. Perdón, no importa, todo bien. Hey, no, ¿qué haces? Ya me voy, mejor. María, tranquila, no hay pedo, ¿todo bien? Sí. ¿Te puedo regresar esto luego? Sí. Ok. Bye. Bye.